El tema relativo a las antenas de telefonía móvil en el caso de Ibaiondo y Castex, este tema ha desembocado en que una de las antenas se ha quitado de la cubierta del hotel donde está instalada y tenemos que decir que no es un caso aislado, tenemos que decir que en Bilbao tenemos un caso que es todavía más grave que el caso de Ibaiondo, que es el caso de Solomueche y en concreto de las antenas que tenemos detrás nuestro. Es más grave por dos razones. La primera, porque las mediciones que en estos momentos se están recogiendo de estas antenas de telefonía móvil son sustancialmente superiores a las que se estaban dando en el caso de Ibaiondo en Castex, con un edificio, una escuela enfrente también, y por otro lado porque en este caso la ubicación de estas antenas está en un edificio que es del gobierno vasco, como es este ascensor de Solomueche. Es por la razón por la que nosotros desde Bildu hemos presentado una moción para el próximo pleno y es que la realidad es que en estos momentos el Ayuntamiento de Bilbao tiene una ordenanza que regula este tipo de antenas que está absolutamente obsoleta y cuando decimos que está obsoleta es porque esta ordenanza se está basando en una legislación de hace mucho tiempo donde en concreto esta ordenanza es del año 2003 cuando en estos últimos 10 años ha habido recomendaciones que no se han incluido en esa ordenanza. En concreto, las mediciones que se están recogiendo de estas antenas que están aquí a escasos 30 metros de las escuelas están dando niveles de 80 y hasta 100 veces mayor a las recomendaciones europeas. Entonces, lo primero que vamos a plantear es que el Ayuntamiento tiene que actualizar esa ordenanza y tiene que incluir estas recomendaciones que a nivel europeo se han establecido. Y por otro lado, que la actualización de esas ordenanzas tiene que contar con todos los implicados, que en este caso desde luego serían los vecinos o la comunidad educativa. Y luego también nosotros lo que creemos es que el Ayuntamiento tiene que garantizar de la manera que sea, ellos tendrán que ver cómo, que los niveles en esta escuela y en las viviendas colindantes a estas antenas no se superen los niveles de 0,1. No solo aquí, sino en Gasteo, nosotros vamos a hacer una gran unanimidad y en el Parlamento más o menos bien, nos está impulsando precisamente que en torno a esta problemática se empiece a legislar todo en torno al real de julio del año 2001, no solo aquí, sino en el Parlamento más o menos bien que se acorde a esta escuela, que se acorde a esta escuela y a la escuela, que se acorde a la escuela y también a la escuela y a la escuela. Pero en este caso, repito, que se está en torno a las medidas de aplicación, que se acorde a la escuela y que se acorde a la escuela, que se acorde a la escuela, y que nos acorde a este modelo a este modelo, Gracias por ver el video.